Buenos días, estamos a sábado 3 de diciembre, hoy es el tercer vlog más y estamos en el aeropuerto como podéis ver, Juanjo se está intentando dormir y es que hemos dormido dos horas literalmente porque ayer Juanjo tuvo que trabajar hasta por la noche, yo estuve sola con Olivia, Olivia no quería estar sola más que conmigo no pude levantarla de la maleta hasta por la noche y acabamos a las 2 de preparar todo porque viajar con un bebé es locura y a las 4 y media nos hemos levantado así que hemos dormido dos horitas y cuarto, una cosa así ya hemos pasado todo el control, hemos facturado las maletas y Olivia está desayunando que nos ha dado una pena despertarla estaba súper dormidita, pero es mal que se durmió pronto a las 8 y media y ha dormido 8 horitas pero bueno, que nos vamos a lanzar otra, que guay, que os ganas, tu primer viaje en avión a ver que tal se nos da, Juanjo ya ha cogido posiciones, eh ahí viene mi segundo desayuno de que Starbuck patrocine los vlogmas, eh total, Starbuck nos está patrocinando los vlogmas, dice me he pedido un molletito que lleva bacon y huevo y le he pedido también limonada a Juanjo ¿tú qué te has pedido? a repetir otra vez el croissant mixto tomo naranja y el cafecito y Olivia está ahí durmiendo porque le he dicho a Juanjo que como el viaje me toca a mí porque tengo el poder de la teta ahora le tocaba a él bueno ya estamos en la noche Lanzarote, son las 12 menos cuarto hora canaria hora insular y me nota hoy día y sea con el cochecito porque hemos llegado realmente ¿cuánto? hace una hora, ¿no? se hace una hora entonces teníamos como pre-reservado el coche con Earth con la compañía esta de alquiler de coches de Earth y como siempre cuando luego llegas es como sorpresa a ver que te espera y en efecto nos decían que o teníamos que pagar el precio que nos ponía en la web cuando reservé yo más 820 euros de reserva que se te bloquea hasta final de año o pagar el doble de lo que nos iba a costar la reserva en un principio, o sea, 500 euros cuando nos ponían que nos iba a costar 220 de locos entonces nada, al final hemos dicho mira, nos lo vamos a pensar y tal justo yo he visto que había una empresa que es de aquí local que se llama Cabrera Medina o Cicar que había un montón de cola un montón de gente y yo siempre pienso esto es como los restaurantes ¿no? cuando algo está lleno es porque es bueno en plan de servicio entonces me he metido en la web he reservado un coche que incluía el segundo conector adicional gratis la sillita del coche de Olivia gratis que normalmente te cobran como 60-80 euros por la sillita del coche el full a todo riesgo de seguro y nos ha costado 188 euros un Seat es un Seat Ibiza ¿no? un Seat León que nos ha salido súper bien así que si venís a Canarias de verdad yo os recomiendo la atención la rapidez lo fácil o sea el precio que marcaban en la web es el precio que nos han cobrado en la tarjeta o sea no hay sorpresas vamos ya para el apartamento y ahora os enseñamos ya hemos llegado y por aquí se baja el apartamento pero es que mirad qué vistas qué chulada vale, vamos 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 a ver nuestro apartamento y este es el uno mira qué terracita más money tenemos mira qué guay ¿no? qué chulada me encanta mirad qué pasada entras por aquí bueno aquí está la puerta y tenemos aquí la mesita esta con la roca aquí integrada una ventanita que se ve toda la piedra volcánica la escalera que subes a la habitación aquí está este sofá de obra queda la terracita donde estábamos una tele la roca también aquí integrada está chulísimo me encanta aquí está la bebedita y la mini cocinita pero bueno suficiente y por aquí subimos ah tenemos otra terraza qué guay aquí y la habitación con un traga luz de arriba con un traga luz que es muy bonito pero que yo no puedo dormir con un solo rayito de sol y se me ha quedado traer mi alantifa este imagino que serán los armarios ¿no? sí armario y el espejo la ducha que está aquí guau ¿cuál está la ducha? aquí como integrada en mitad de la cueva con una de estas de hidromasaje y ya está este es nuestro apartamentito está muy chulo la verdad ¿te gusta? nos encanta esto pertenece al museo Lagomar que es súper conocido aquí en Lanzarote y tiene un restaurante entonces vamos a ver si ahí podemos comer en plan si tienen sitio y tal y comemos que estamos muertos de hambre son las 12 y 20 pero claro 12 y media llevamos desde las 4 de la mañana despiertos así que hay hambre mojito mojito mojo verde mojo rojo me encanta el mojo sardinitas frescas con papas quesito de la isla papas al lugar con mojo y un buen mozo bueno nos hemos venido a la H&M me asiento convencer a coger una chaqueta oliva porque a ver le hemos tenido alguna suadera y manga larga finita pero no pensábamos que iba a ser tanto fresquita entonces os lo he dicho y estaré odiando entonces me vengan a la H&M estoy mirando esta chaqueta que me encanta cuesta 20 euros y voy a ir a mirar al lefty y compararé a ver cuál está más barata y ya está Juanjo se ha ido al al worker porque quiere comprar un calefactor para el apartamento que a ver yo no sé si va a hacer frío no es verdad que no hay calefacción ni aire tanto frío ni caliente ya estamos en el apartamento hemos ido a hacer la compra para tener cena esta noche porque como está lloviendo y hace estamos reventados porque hemos dormido súper poco no nos apetece ir por ahí así que vamos a hacernos cena que nos hemos comprado tortilla de patata trufada y unas croquetas de jamón súper buenas y luego también hemos cogido desayuno para estos días cereales galletas bebida de avena que es la que tomo la que tomamos nosotros y nada ya nos hemos venido a casa porque estamos muertos Olivia la pobre también Juanjo iba a bajar todas las maletas y a aparcar bien el coche y ahora viene y yo me voy a quitar las zapatillas me voy a lavar las manos y voy a tomarme en la cama con Olivia a darle la teta y a dormirla así que bueno como hoy va a ser un poco todo lo que vamos a hacer voy a cortar aquí el vlogmas y mañana no habrá vlogmas por Instagram mañana es domingo así que voy a descansar grabaré mañana y lo tendréis el lunes por Instagram el cuarto vlogmas así que nada nos vemos en el siguiente we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas we wish you a merry Christmas and a happy new year we wish you a merry Christmas